Música Mi compa Steve quiere trabajar su proyecto Para los que no saben lo tenemos firmado bajo Arte Mata Y mi compa Steve quiso dedicarle más tiempo a su proyecto Así que para que se ponga bien pila se viene un proyecto con mi compa Steve Va a sacar un álbum, Alto Linaje va a sacar un álbum Ya ahorita lo están masterizando Mi compa Angel Cervantes también viene con un álbum bien recio Y acuérdense en estas fechas también vamos a estar ahí buscando talentos aún Para Arte Mata Así que si estás mirando esto y te interesa viejo Mándanos lo que traes a la verga Vamos, vamos, hubo un tiempo que paramos Y no agarramos, no firmamos mucha gente Pero ahorita estamos de vuelta Así que viene a crecer la familia Arte Mata Y se vienen proyectos de todos los muchachos que traemos ahorita Junto a mi carnal Acá llega tu muerta No es de sangre Pero de monstruo Oiga, me mandan un saludo Por favor, los amo Saludos compa Alex García Saludos a mi compa Alex García No mames Ese va siendo enfermo Ese va a saber lo que está haciendo Él la trae caliente Enseñale a la gente lo que está haciendo Mi gente no sean tóxicos wey Neta gente Es más, le voy a contar rapidito la historia Porque no me tienen pedo el otro día No se separaron Estos no sean tóxicos Hagan de cuenta gente Que el otro día yo hice un live de mi cuenta Y el Caleb en la noche había salido Cochistoria, apúntenle ahí Cochistoria Va a ser rápido Cuestión de tres minutos Entonces el Caleb El Caleb de la noche Y nos dijo a todos Ey, ey Mi teléfono se apagó Nos dijo Y se le apagó el celular Y buscó el cargador un rato No encontró El caso es que se puso muy Pero nos pusimos una peda de De señores De 30, de 40 Sí Cabrona la peda Sí, cabrona, cabrona Llegamos al hotel ahogados Y todo bien Al siguiente día hice yo el live Y estaba su novia La novia del Caleb en el live Nayeli Y la novia me preguntaba todavía a mí ¿Y Caleb ahí estaba? Y yo Sí, sí Siempre andaba ahogada Ya andaba ahogado a la verga Le decía Yo tengo unos videos Que cállate Le decía a la novia Y yo Resulta que la novia no sabía Pues que estaba el Caleb en la calle A cuestión de 3 minutos Psh Valió verga Me No Me cayó Un lag Y Caleb Nos cayó la DEA Nos cayó la DEA Y Y valió verga Se prendió el cerro Se prendió el cerro Pero todo bien Estoy nervioso yo Pero todo bien gente La neta Nos divertimos solamente Estuvimos pasando un buen rato Guadalajara Toda mi gente de Guadalajara La neta A la verga Qué duro La neta yo quiero Mucho latina que había Yo quiero regresar A Guadalajara Pero solo esta vez Un concierto solo De hecho Toda la gente que no sabe Vamos a hacer también Una gira mía Solo En estado No En México Por todo México Solo Así que Donde quieran ver Hay una hora Pónganse las pinches pilas La neta Sí Bien Bien Ni compa Que Ay ya te bañaste David De huelos de shampoo Te esperamos en Guadalajara Ya está Toda la gente de Guadalajara Bien pendiente La gente de Guadalajara Que nosotros se nos trataron Bien hasta madre La gente que sí Bueno de hecho yo entré ahogado No sé no Toda la gente que estoy en Guadalajara Ustedes saben que entré ahogado Pero pues es que así estaba el ambiente La neta Desde que llegamos Empezamos Regalamos 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 Eh Boletos A unos niños Unos niños estaban en la entrada Le regalamos un boleto Unos boletos Un par de boletos Gente Vamos a hacer una votación Gente Le presta El H le presta el pick up Al Caleb Para que vaya por su novia Así o no Así Vamos a ver Vamos a ver Díganme ustedes Si el H le presta el pick up Al Caleb o no Para ir por su novia O sea para empezar El Caleb no tiene licencia pues Si A ver que te digan si o no Esto va a ver Si tienes pa Si ve Si Uy valió verga Y valió verga A ver Vamos si No Claro que si Se me hace que no Compriegel Te amo Creo que no A ver Si Uy a ver otro si Tomando si Si a la verga Gracias Gracias No No Es todo maricruz A huevo que si A huevo que si Claro que si Yo no tengo aseguranza en mi troca Así que Si me la chinga Va a ser culpa de ustedes Y de que Que se jale Ahí está la virga Se valimos Ni pedo Ni pedo Ahí está otra que no Mira Francisco Algo bien no Ahí está otra que si Uy no Ganamos por mayor Ganó Ganó por mayor de votación Ni pedo No más Normal El next level Si es bonito que si Miratón Companex No le andeando cuerda Mucho a este Este pedo Todo privado A ver Voy a ir De verdad Cierro Cierro mi gente Aquí mi compa Coche amenazando Amenazando El viejo Compa Queiro Saludos Queiro Saludos Alex Bajoloche Saluditos Desde el sur Saluditos Mi gente Vas a venir A Pachuca Pues Ojalá que si Vamos a estar haciendo Como dijimos Toda la tour Todo un tour Por México Entonces probablemente La neta Se viene Se viene Se viene macizo Como estas Albergazo La neta Andamos bien cansados Apenas hoy llegamos De Portland Y la neta Fue una xinga Una xinga Agarramos dos aviones Ya nos andaba dejando El primero Y el segundo Pero aquí estamos Aquí estamos Albergazo Tocando chapala Saludos Bésame Koshi Mi compa Koshi Ya se jaló Ahorita regresa El viejo Fue por un compa Tocando Tocando Sonora Saludos Pata Mi gente Que se quedó En el live Un buen rato Algo duro Estén pendientes Ahí con lo que se viene Se viene Puro Puro proyecto Bien pasado De verga Se viene Se viene Saludos 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 Esto es mi gente Monterrey Acuérdense Monterrey Nome 26 Y Ciudad de México 27 Flowfest Si Vamos Voy a ser el único mexicano Que va a estar presente En el Flowfest O sea literal Va Va Viene pura gente De otros lados Que chingón La neta Espero mirarlos Ahí Flowfest Ciudad de México Pónganse las pilas Saludos Para Joe Reinder Saludos Viejo Ni he hecho Mi tarea Pónganse a hacer tarea Porque No Y es domingo Y es domingo Y A la madre Saludos Saludos Desde Perú Saludos Y el camarón Viejo El camarón Lo tengo En Los Ángeles Ahí tengo El camarón No lo tengo Acá No porque Si me lo traigo Para acá Vamos a valer Verga En un pinche Vache Aquí en Sonora En Caliente Y no queremos Eso ¿No? Dejaste unos Angelitos Pronto Se volverán Toros Porque Hredaron Neta Que se vienen Unos corridos Que a la Verga Gente Puta Madre Neta Que estoy Desesperado Porque escuchen Este pedo Pero ya no Falta mucho Eso sí Estoy seguro Estos días Les voy a estar Soltando ahí La fotito De más o menos Cuántas rolas Trae el álbum Ya saben Ya saben ustedes Que nosotros Siempre hacemos Álbums Bien grandes Incluso Hasta el coche Me dijo Güey Tienes que quitar Un chingo de rolas Porque son Son muchas Y si Dicho Y ocho Literal Hemos quitado Como cinco Canciones Porque Porque tenemos Mucho Mucho Contenido Y estamos Dejando Nada más Las poquitas Unas Unas Poquitas Pero siempre Si va a estar Grande La neta Son como Unas Como unas 15 rolas La neta Del de Corridos Todavía Falta De trap Dejaste unos Angelitos Pronto Se volverán Toros Así que Toda mi gente Muchas gracias Por estar aquí En el live Ya tenemos Computeros En estar Conectados Nos vemos Nos vemos Con herencia De patrones La neta Se viene También Vamos Todavía ocupamos Trabajarlo Pero Están los planes Con mi compa JD Que estuvo Presente Conmigo De hecho En Stockton Saludos Con mi compa JD Que se fue Y se echó La vuelta Dejaste unos Angelitos Pronto Se volverán Toros Porque heredaron Tu sangre Y formarán Su modo Así es Mi gente Están bien Piles Están bien Pilas Para cuando Romanticona Gente Lo que no sabe La gente Es que En el disco Vamos a estar Metiendo La neta La neta Yo creo que Si vienen Como unas Tres Yo creo que Si vienen Como unas Tres Canciones Románticas Si no me Equivoco Si vienen Como unas Tres Canciones Románticas Y Son Dos de Amor Y una De desamor O son Dos de desamor Y una de amor La neta No me acuerdo Pero Pero En este disco Si vienen Un par de Cancioncitas Un par de Cancioncitas Románticas Cuando sale Todavía no tenemos Fecha Pero por los Planes Que tenemos Todavía no tenemos Fecha Pero Esperemos que salga Alrededor de Principios De Enero Principios De Enero O O No No tardarnos Tanto O Como Antes de Enero O a Principios De Enero Ojalá Ojalá Que sea Como el Tiempo Para Llegar A ese A ese Lugar Dejaste Unos Angelitos Pronto Se Volverán Toros Prepárense Prepárense Gente La neta Se vienen Unos Proyectos Bien Pasados De Verga Fecha A ver Quien Esta Aquí Saludos Para mi Compa Alemán Aquí Esta Conectado Viejo Aquí Le ando Platicando A la Gente Lo Que Traemos En Mente Porque 1990 No Sé Esta Esta Madre Me la Regaló Bueno No La Conseguimos Con un Compa Steve En Los Ángeles Yo sé Que Algunos Lo Conocen Y Es Conocido Prepárense Mi Gente Se Viene Algo Duro La Neta Que Duro Saludos Compa Emanuel Ando Mirando Saludos Compa Emanuel Póngase Las Pilas Compa Alemán Va Estar Presente También El Viejo En El Flow Fest Viejo Lobo De Mar Que Duro La Neta Estoy Bien Pinche Emocionado Por Todo Este Peor Que Se Viene Aquí En Plan Que Si La Neta Que Si Algo Duro Vido Copa Alex Acepta Solicitud A Ver Request Porque No me Sale We Request Suyo A ver Mi Mi compa Alemán No Mita Mi compa Alemán Ahí está Ahí te lo mandé Padre 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 Que 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 Descansando Estamos en la misma Jarnal A la Verga Viejo Oye Cuando Vamos a Sacar Eso Pues Oye Wey La neta Les estoy contando Aquí a la gente Y a la Verga Wey Neta Que Ayer Les estoy Platicando Que Ayer Estaba Con Jimmy Wey Antier Y Estabamos Platicando Y Estamos De Que Wey Tienes Que sacar Una fecha Ya La Verga Tenemos Que Grabar Wey La La Gente No Sabe La Gente Que Pero Ya Sepa Oye Ya Ocupamos Sacar Eso Wey Ya Les Dete A la Gente Que Cuando Eso Salga Se Va Se Va A Pasar Verga La Gente Va A Ser Una Canción Que Tienes Que Llorar Que Sacar Todo El Coraje La Neta Para Todos Los Bolidos A La Verga Si La Neta Yo Hace Rato Que No Me Escribía Una Letra Así Wey Sabes Así Como Que Tertera Al Corazón Así Wey Contigo Contigo Me hiciste Sacarlo Y Está Bien Chila La Rola Te La Rifaste Wey Todo El Pinche Mundo Sabe Que El Alemán Tiene Dos Tres Canciones De Amor No Le No Hecho Nada Porque No Querido Pero Cuando Yo Se La Mandé Yo Dije Chale Wey Que Pedo Wey Cuando Le Metió A La Verga Wey Neta Gente A La Verga No Tengo Palabras Es mi Favorita De Todo Foto Yo Estaba Pensando Si Junior Tal vez No Quiere Esta Rola Yo Lo Voy A Hacer Todo Lo Posible Porque Está Muy Pasada De Verga Ya Tenemos Una Pal Disco Raza Pal Mío Pal Huracán También Tenemos Un Putero De Viene Mi Disco Falta Algo Un corrido No Me ha Aventado Uno No El Padrino El Padrino Vamos a hacer Con el Padrino El Padrino Saludate Junior Gracias Te veo en Ciudad De México Acá Ando Cuernavaca Wey Neta Te vine a Cuernavaca A festejarle el bautizo A mi sobrino Ay Sí Mira Ayer andabas activado Es todo Que chido Un carnal Te veo pronto Te quiero Un carnal Y toda la gente Un carnalito Cobre Mi gente La neta A la Verga Estamos Con un putero De contenido Gracias La neta Mi compa Alemán Que La neta Mi compa Alemán Desde que Desde que Íbamos empezando La neta Mi compa Alemán Siempre se portó Bien pasa De verga Música 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 Gracias por ver el video